Los que no han sido víctimas, por nuestras hermanas, por nuestras madres, por nuestras hijas, por las generaciones que vienen, por las generaciones que estuvieron y dieron ya una pelea. Hablemos de esto, el cambio cultural. ¿A qué nos referimos cuando hay que hacer un cambio cultural? Estas son las materias que nos preocupan, mi querida Yolanda, sobre la situación de la mujer hoy en la sociedad. La desigualdad, el abuso sexual, el silencio cómplice, el machismo, la violencia física, el acoso, la violencia psicológica, femicidios, los estereotipos de género. Cada uno de estos temas va a ser tratado en profundidad en cada uno de los siguientes meses, hasta diciembre. Todos los meses vamos a tomar un tema de esto y junto a Yolanda lo vamos a analizar. Efectivamente, bueno, creo que este árbol refleja claramente aquellos temas que son urgentes y necesarios abordar para erradicar la violencia de género. Cuando este árbol está seco, es porque sus raíces están llenas de situaciones que pasan más desapercibidas, pero que producen como efecto lo que estábamos viendo. Sí, yo creo que aquí es importante tener claro que estas raíces, digamos, son las que tenemos que romper, desarraigar y avanzar más rápido en el cambio cultural. Yo creo que estamos todavía, si bien es cierto, yo reconozco todo lo que ha dicho la ministra y agradezco, digamos, también el gesto que tú mencionas respecto a los otros gobiernos, porque este no es un tema de un gobierno en particular, es un tema de Estado. Y lo que a mí me parece interesante es que desde la televisión pública hoy día nos estamos haciendo cargo de abordarlo y generar una campaña que, como bien dices tú, va a durar todo el año y donde vamos a poder hablar de cada uno de estos sesgos, de estos estereotipos, de los diferentes tipos de violencia que viven las mujeres, pero no solamente para que quienes nos van a estar viendo sepan lo que significa ese diferente tipo, o esa violencia, por ejemplo, simbólica, o la violencia política, sino que lo vamos a definir y lo vamos a abordar. Yo quiero abordar sobre esto, porque a veces nos quedamos acá, por ejemplo, nos quedamos en el abuso sexual y la violación, o nos quedamos en los estereotipos, pero pocas veces entendemos que esto no se produce solo, no llega aquí y aparece. Generalmente, y siempre, viene desde pequeños hechos que se fueron sumando y casi en forma desapercibida, terminan en la gran vulneración y desigualdad. Para que un árbol esté sano y esté bonito y frondoso, para que hablemos de estas características, no de las características que estábamos viendo, se necesita que estas raíces estén también sanas. Absolutamente, y desde ahí vamos a ir modificando esas conductas, las vamos a ir analizando, pero también, como decíamos, vamos a mostrar ciertos ejemplos, ciertas formas en que vamos a poder abordar estos diferentes tipos de cambios que son urgentes y necesarios para que ese árbol, como mostrabas tú recién, se vea frondoso, se vea con las hojas verdes, y que efectivamente las mujeres podamos estar instaladas a nivel societal, en igualdad de condiciones, que los hombres, y no sintiendo este miedo de poder levantarnos cada día con nuestro agresor al frente, pero también en la política, cómo vamos a ir acortando esas brechas, yo creo que eso lo muestra claramente. La violencia simbólica, que hoy día este canal está rompiendo también con esa violencia simbólica, porque usted, este programa está abordando, con el apoyo del Ministerio de la Mujer, está abordando esta temática, algo que no se había hecho en la televisión chilena, y eso yo lo valoro enormemente y se lo he dicho a quien corresponda, porque creo que hay que destacarlo. Entonces, vamos a llegar a ver esas hojas verdes en su minuto, cuando hayamos trabajado durante el año, una vez al mes, estos temas, con la campaña que va todos los días, pero abordándolo más en profundidad una vez al mes, y además entiendo que vamos a tener un live donde vamos a poder ir conversando y profundizando. Igual, les voy a contar de eso, de otros detalles más, más información que nos van a entregar acá, luego de una pequeña pausa comercial.